Entonces, ¿tú consideras que Axis Y está dentro de qué género? O sea, dentro del trans, pero ¿en qué subgénero? ¿O piensas que se mueve en varios? Fíjate que en un principio, Axis Y iba a ser solamente para trans. Y más para el uplifting trans. No tenía idea de cómo hacerlo para comercial. Yo digo que no, no era más para comercial. Uplifting trans, para tech trans. Pero luego pasó esta parte de la pandemia. Y lo decía a muchos de mis amigos, ¿sabes? Que como que en una parte encerrarme en mi estudio. Y trabajar con más sonidos, con más estilos. Donde llegas a ver como dos rolas de Axis Y. Que son progresivas, que es Night City. Es que yo hice así nada más porque me gustó cómo quedó. Las terminé porque estaba muy inspirado. Estilos progresivos con la energía y la parte dinámica de Axis Y. Ahí es donde surgió este nuevo proyecto que se llama Atmosférica. Porque quería separar los estilos. Atmosférica engloba estilos progresivos, tanto como Out, Breaks. Quiero meter a la parte del Chill Out. Más o menos ahorita lo empecé con el último EP que es Vida. En un futuro van a ver más rolitas de Choco. No sé, siento que Axis Y tiene más energía en el aspecto de, hablando de club, escena club. No sé, en algún concierto veo las rolas y pues mucha dinámica. Pero volteamos a ver a lo que es Atmosférica y es, o sea, con el nombre te dice todo, ¿no? Son unas atmósferas muy, muy padres. A mí el EP que liberaste hace poco, que es el de Vida, me encantó. De hecho, con ese abrimos lo que es Transations de la semana pasada, que fue el 39. Muchas gracias por el soporte, en verdad. No, y aparte de eso, o sea, esas dos rolas fueron las que definieron todo ese episodio. Porque yo de ese tiempo ubicaba el, ¿qué es esto, no? Del Sai Chill. Estaba muy bueno. Pero yo nunca lo vi como en un set completo. O sea, decía, ok, si vamos a meter esto, va a ser como que, no sé, unas tres, cuatro canciones de lo mismo y tenemos que empezar a subir al Sai, el normal. Pero gracias a tus rolas, pues, todo conllevó. Entonces fue así como que, ah, siento que esta rola también quedaría acá y esta tiene esta atmósfera. Y fue así como se fue armando ese set. Pero a mí me gustaría expresarte que fue gracias a tus canciones. Y la verdad, aún así las escucho y digo, no, de todo el set, esas dos son las principales. Y en verdad, muchísimas gracias por hacerme saber eso. Y en verdad, eso me motiva un montón para seguir adelante. Saber que si vamos por el buen camino, mi música sí está llegando a... En realidad no conocía ese tipo de estilos o no están muy familiarizados y en verdad les está gustando. A mí, yo me doy por bien servido. No, y la verdad sale de lo común. O sea, no digo que tal vez sea la primera rola a Saichil, pero yo he escuchado bastante el género y sobresale muchísimo tus atmósferas. A quien tengo como referencia a Rajaram, a Spongle, que también viene parte de él. Otros aspectos más atmosféricos. No sé, podemos llegar a meter hasta a Bjork. Y tú estás en un espacio ahí que dices, no es el montón. Es un artista que sobresale bastante. Entonces, en ese aspecto, yo te tengo muy en alto y puedes contar conmigo como un fan también. Porque a mí me encantó tu música y desde ahí he venido escuchando tus demás trabajos. Y me encanta, me encanta muchísimo. Pues gracias, en verdad. Muy, muy rifado tu trabajo. ¡Gracias por ver el video!